Con la finalidad de combatir la degradación en los suelos, problemática que incrementa las emisiones de carbono a la atmósfera, la Fundación Produce realizará un diagnóstico regional para conocer las condiciones en las que se mantienen los suelos en los estados de Tlaxcala y Puebla y así establecer un plan de recuperación. Esto será a través del taller Método de Planeación para la Gestión de Proyectos, detalló el gerente de Fundación Produce Puebla, Mauricio Mora. Es la restauración de los suelos agrícolas y ganaderos para mejorar su fertilidad. El problema que tenemos en el país es una alta degradación de los suelos y la necesidad inmediata de recuperarlos, fundamentalmente porque el contexto en el que nos estamos moviendo hoy tiene que ver con el cambio climático. Hoy, con las tecnologías de las universidades y de los centros de investigación mexicanos, tenemos la posibilidad de recuperar suelos agrícolas en los próximos cinco años. Algunos tendrán que tener mayor manejo y estarán listos en 10, 15 años. Como medidas para disminuir las emisiones de carbono, se han centrado en dos actividades productivas, como es el cuidado del ganado de Lidia y el maguey pulquero, trabajos a los que se han sumado productores de Tlaxco, Nanacamilpa, Terrenate, Aclangatepec, planteó el presidente de Fundación Produce en Tlaxcala, Guillermo Bretón Díaz. Y consideramos que la ganadería Brava ya hace mucha conservación de recursos, de biodiversidad, seguramente de carbono, por eso la queremos montar a este proyecto y la parte de la producción de maguey lo mismo. El maguey se ha disminuido mucho en lo que teníamos de maguey en el altiplano, no solo en Tlaxcala. Hemos hecho varios proyectos de recuperarlo y se están viendo opciones productivas con el asunto, además del pulque, de la inulina. Los resultados del proyecto que se desarrolla a nivel nacional con la participación de 350 a 400 productores, investigadores, proveedores de servicios y de insumos, se entregará al gobierno federal en el mes de septiembre para que la recuperación de los suelos sea considerada una política nacional. Diana Sempolteca, Ahora Noticias.